para irnos al TSJ con nuestra compañera Javier Nichirinos. Muy buenas tardes, nosotros nos encontramos en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, nos encontramos con el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, y es precisamente el día de hoy acude para solicitar a la sala de este Tribunal Supremo el estatus de un amparo que él presentó en el año 2020, específicamente hacia el Partido Político Primero Justicia. Muy buenas tardes, diputado, para que nos comente exactamente cuál fue la respuesta que le dio a la sala del Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy. Bueno, feliz y bendecido día para todas y para todos. Sí, efectivamente, hace cuatro años, el 16 de enero del año 2020 exactamente, nosotros introdujimos un recurso de amparo ante la sala constitucional del TSJ. Ustedes recordarán, para hacer un poquito de memoria, que fuimos, tanto mi persona como un grupo de diputados, fuimos expulsados de manera inconstitucional, ilegal, violando todo el debido proceso y el derecho a la legítima defensa, que debe existir, por supuesto, como tal, y solicitamos un recurso de amparo constitucional en aquel momento. Debemos recordar que esa medida quedó en el aire, quedó en el limbo, quedó en una suerte de limbo jurídico. Y nosotros hoy, puesto que estamos en las postrimerías del inicio de las postulaciones para la elección presidencial del 28 de julio del año 2024, nosotros hemos acudido bien temprano ante la sala constitucional y allí introdujimos un escrito donde estamos solicitando que se nos informe, por supuesto, porque fuimos los accionantes, en el caso, el diputado Conrado Pérez Linares y mi persona, José Dorito Rodríguez, fuimos los accionantes. Nosotros, en este caso, estamos solicitando que se informe, porque tanto la militancia del Movimiento Primero de Justicia, como las instituciones y el pueblo votante en general, tienen derecho a saber y a conocer si el Movimiento Primero de Justicia está en condiciones de postular y quién o quiénes, si ese fuese el caso, son los autorizados para postular. Pero años atrás ya se había presentado ese punto. Acción Democrática había quedado las tarjetas en manos de Bernabéz. En el caso de Voluntad Popular también se había quedado en manos de José Gregorio, pero Primero de Justicia había quedado... Quedó en un limbo jurídico. La verdad es que quedó en el aire. O sea, para usted no está resuelto. No, no está resuelto porque está en un limbo jurídico. Y cuando se está en un limbo jurídico, lo que queremos es que se pueda determinar si eso sigue en un limbo jurídico, si sigue así, o si en todo caso esa tarjeta está facultada para postular y de ser así, quién o quiénes son los facultados para postular. En todo caso, yo de verdad puedo señalar en este momento y hago un llamado para que... Y esto lo hacemos, porque cualquiera me pudiese preguntar ¿y por qué acuden hoy? Bueno, porque nosotros sí tenemos vocación e interés de que haya una participación, porque nosotros vemos con preocupación que aquellos que van a la mesa de México, que van a los negociadores, entre comillas, que van a México, van a Barbados, son los primeros que colocan todo tipo de obstáculos para la carrera electoral. Yo supongo porque eso permite que puedan sacar prebendas de allí. Es decir, de la crisis, de mantener a Maduro en el poder, de mantener este estado de cosas en Venezuela, pareciera que entonces de mantener 40 mil millones de dólares represados que son de Venezuela, de haber permitido el desastre en sigo, pareciera que ese es el gran negocio para un sector político. Un sector político que no se ha cansado de adjetivar, de descalificar y de llamarnos a lacranes. Bueno, nosotros decimos a esos vividores de la política, a ese grupo de vividores de la política, a esos que no creen que Maduro es derrotable, nosotros sí creemos que Maduro es derrotable y porque es derrotable, nos vamos a presentar ante el Consejo Nacional Electoral. Pero yo quiero señalarle, yo antes de que todo soy, voy un aspirante a la presidencia de la República, me voy a postular a la presidencia de la República, ya me están acompañando varias organizaciones, primero Venezuela, Unidad Visión Venezuela y otras tarjetas que en su momento les podré informar a la colectividad, pero nosotros no estamos de acuerdo con los atajos, con la vía insurreccional, con los que tienen sueños húmedos, con la vía insurreccional. Nosotros creemos que ciertamente es la participación y a esos que le sacan provecho, a los que negocian con el gobierno en México, en Barbados, que le sacan provecho, que quieren seguir con la crisis, yo a esos sectores les señalo y les digo en este momento, nosotros no vamos a permitir que ustedes se sigan chuleando porque ustedes se chulean a Nicolás Maduro, ustedes se chulean al pueblo de Venezuela, ustedes se chulean a la comunidad internacional, ustedes se chulean a la esperanza de un pueblo y a ustedes que les encanta adjetivar y descalificar y llamar a la CRANE, bueno, yo hoy los bautizo, a esos sectores definitivamente son los vampiros. A partir de hoy, para nosotros, para calificarlos a ellos, son los vampiros. Ese sector vampiro, ese sector vampiro es el que hoy está conspirando contra la ruta electoral. Ese sector vampiro es el que hoy tiene un enredo, que tiene el país en un enredo, en una zozobra, cuando esto pudiera estar dilucidado desde hace mucho tiempo y Venezuela estuviese preparándose para que esta próxima semana estuviésemos presentando una candidatura ante el Consejo Nacional Electoral que signifique la esperanza de cambio. Pero como esos vampiros, vividores, desangradores, no solamente desangran al gobierno de Nicolás Maduro, desangran a los Estados Unidos, desangran a la comunidad internacional, desangran al pueblo de Venezuela, a esos chulos que hoy, desde hoy los califico como los vampiros, la PUC, María Machado, Julio Borges, Juan Guaidó, todos esos son, bueno, esos y todos sus aláteres son los vampiros, ustedes que les encanta llamar la cránea y cosas, que les gusta convertir la política en un zoológico, a partir de hoy ustedes no son la PUC, son los vampiros. Y le digo al pueblo de Venezuela, cuando se refiere a ellos, los vampiros, los vampiros serán corresponsables de este desastre, los vampiros son hoy, de que Venezuela no sepa qué se va a hacer en este momento. Yo sí sé qué voy a hacer, aspirar, aspirar la presidencia de la República y como entiendo que Maduro es derrotable, hacer todo lo que tenga que hacer para derrotar a Nicolás Maduro en las urnas electorales. ¿Usted necesitaría que le den respuesta para usar la tarjeta en el CNE? No, fíjate lo siguiente, yo soy, he demostrado, y no solamente que soy un demócrata convencido, que entiendo que la ruta insurreccional es un error, que no ha tenido éxito, y además, yo de verdad, me apego a lo que diga la sala constitucional. Yo aquí, no estoy diciendo otra cosa, no estoy pidiendo, lo que establezca. Si el establecimiento es que sigue un limbo jurídico, bueno, seguirá un limbo jurídico. Si en todo caso está dictamina la sala que está en condiciones de postular, bueno, que diga quién o quién está, porque la verdad es que ahí hubo un conflicto y es un hecho público, notorio y comunicacional. ¿Cuánto tiempo se conocerá a dar la respuesta? Yo no sé, yo no sé, yo no soy magistrado. ¿En cuánto tiempo aproximadamente podría tener respuesta? Yo no soy, yo no soy magistrado, yo, 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 yo lo que, bueno, tienes que hacerlo, bueno, tiene que ser con carácter perentorio, porque el cronograma comienza esta semana. ¿Cuándo comienza? El jueves, ¿no? El jueves comienzan las postulaciones, eso tiene que ser. Yo no, no es que, no es que yo le venga a decir, mire, yo le digo que tiene que ser, no, tiene que ser con carácter perentorio, que se le dé una respuesta, porque vuelvo y repito, el pueblo votante en general, las instituciones y hasta la militancia de esa organización tienen el derecho a saber en qué estatus está su organización y que salga del limbo jurídico. Sobre todo, porque lamentablemente la pretensión y cuando nosotros, miren, nosotros podemos ser indios más no tontos. Nosotros sabemos que hay un sector que está enredando esto, está generando una telaraña, porque su ruta no es la electoral y la ruta de nosotros sí es electoral. Si ustedes no se dan por la vía electoral, pues yo les digo, yo aquí tengo mis alpargatas, viene Joropo, me voy a inscribir allá y iré en alpargatas por todo el país a llevar un mensaje de esperanza y a decirle si es posible derrotar a este gobierno, si es posible derrotar a Nicolás Maduro y estoy preparado para ello. De tal manera que como ese conflicto se generó hace cuatro años, lo más responsable es que yo trate de decirle al país, bueno, en qué estatus quedó eso y eso es lo que he hecho de manera responsable en el día de hoy y lo hago hoy porque estamos en las postrimerías del inicio de la convocatoria a las postulaciones de cara a las elecciones 28 de julio 2024 donde se escogerá al presidente de la República. ¿Qué día va a presentar su postulación? No lo tenemos definido aún, eso lo evaluará por supuesto el comando de campaña, no lo tenemos definido pero por supuesto que, bueno, lo haremos en el... ¿Y con qué tarde se presentaría? Bueno, en este momento tenemos primero Venezuela, Unidad Visión Venezuela y otras organizaciones que oportunamente informaremos al país pero son varias organizaciones que ya entienden que tenemos que dar un paso adelante, tenemos que decirle a los vampiros, bueno, ustedes, bueno, el jueguito se les acabó de seguir desangrando a los venezolanos, de seguir desangrando al gobierno nacional, de seguir desangrando a los Estados Unidos, de seguir desangrando a la comunidad internacional, de seguir desangrando a los activos del Estado venezolano, bueno, que han sido secuestrados, ustedes viven de la crisis. Mientras el pueblo está pasando roncha en Venezuela, ustedes cada día van más gordos, gordos, robustos, cómodos y viven como unos pachá, unos fuera de Venezuela y otros aquí en Venezuela, por ahí los vemos, como unos pachá, es decir, a ustedes no les interesa que ni salga Nicolás Maduro, a ustedes no les interesa que la crisis pueda superarse, a ustedes lo que les interesa es que este estado de cosas, este ecosistema, continúe, porque eso les supone a ustedes continuar precisamente obteniendo prebendas tipo vampiros, tipo desangradores, tipo sanguiguelas, de la esperanza de cambio de todas y todos los venezolanos y las venezolanas. ¿El Parlamento europeo está teniendo más sanciones? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? Bueno, definitivamente las sanciones al final a Maduro lo han tenido más robusto, yo lo veo más robusto, pero al pueblo lo veo más débil, más flaco, pregúntale a los empresarios, pregúntale a los comerciantes si están de acuerdo con las sanciones, pregúntele a, pregúntele a, pregúntele a, al pueblo en general si está de acuerdo con las sanciones, es un gravísimo error. Mire, compañero, no lo digo yo, lo dijo Arturo. Palabras del diputado José Brito, quien ha acudido hoy al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un documento de interpretación, esto motivado a hacerle seguimiento a lo que es el estatus del recurso de amparo que presentó en el año 2020 en relación al movimiento Primero Justicia. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.